¿Qué es el monumento de Centenario? Lo que vamos a analizar entonces son los monumentos de Centenario, utilizando, como decimos, dos enfoques. Un enfoque para nosotros muy importante es el formal, analizar el monumento propiamente dicho, es decir, no caer en el lugar común de hablar de la anécdota de los personajes homenajeados, que eso es fácil. En cualquier catálogo de monumentos es fácil sentarse a escribir a hablar de la biografía del homenajeado. El otro sábado que fui a un congreso de numismática, bueno, había un investigador bárbaro, pero lo que se pasó haciendo, analizando las medallas, el biografiado que estaba representado en la medalla. Nosotros lo que nos interesaba es la estilística, los materiales utilizados, las técnicas utilizadas, eso es lo que nos interesa. ¿Qué se utilizó acá? ¿Bronce? ¿Mármol? ¿Mármol de qué región? ¿Por qué se utilizó mármol y no granito? Muy importante esa cuestión formal, porque si no nos quedamos haciendo una cuestión de historia, de historia del arte. Eso por un lado. Y el otro soporte importante, el otro apoyo importante, es la especulación que podemos hacer desde el punto de vista ideológico a partir del monumento. Es decir, un monumento, un edificio, a partir de su forma, nos está diciendo muchas cosas del espíritu de una época, que tenemos que analizar ideológicamente, pero si no nos quedamos también en el otro extremo, de analizar técnicamente el monumento, estrictamente desde el punto de vista formal, lo cual no está mal, pero ahí nos quedamos en un callejón sin salida porque no podemos hacer ninguna especulación sobre la época, que son muy importantes para nosotros. Porque el monumento nos sirve como testimonio de una época, del espíritu de una época. Las dos cuestiones me parecen importantes. No caer en el extremo de hacer un análisis estrictamente anedótico o ideológico sin estudiar bien los materiales, como se suele hacer, ni el otro extremo, ni quedarnos en el tecnicismo de los materiales, cosa que no es frecuente, porque pocos investigadores se ponen a estudiar física, química, ingeniería civil, lo cual es muy importante, pero poca gente lo hace. Es importante ese aspecto, pero sin descuidar la especulación ideológica.